Bueno, vamos a hablar con el economista Iván Kachanosky. ¿Qué tal? Kachanosky Ponce de León lo saluda. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, sorprendido, aunque no tan sorprendido, ¿no? Por cómo está la marcha de la Argentina hoy. Usted me confirma, en todo caso, si usted dijo que de no generar confianza al presidente Alberto Fernández parecería un tanto irremontable esto de generar confianza a esta altura, ¿el precio del dólar blue a finales de año podría alcanzar los 250 pesos? Los dólares paralelos, digamos, si no se empiezan a generar una confianza, tarde o temprano pueden empezar a subir bastante fuerte. Es decir, uno puede decir que llegan las elecciones, que llegan un poquito más, incluso para el 2022, pero el mercado cambiario no está estable, está con reactivador artificial. Entonces, en algún momento ese oxígeno extra se acaba, y cuando se acaba, de esta historia la vimos mil veces, el dólar empieza a subir. Entonces, ese riesgo está muy latente, y no es un gobierno que se caracterice por generar confianza. Fijate que la desesperación ahora de Alberto va haciendo su gira por Europa. Ahora, si traspasáramos la inflación que venimos teniendo en los últimos tiempos, al precio real, digamos, de lo que es el dólar, ¿qué dólar nos estaría dando hoy si no tuviese esta suerte de pie encima o de respirador artificial? Bueno, a ver, la otra cuestión es el dólar oficial, que el dólar oficial es el que tiene el pie encima, ¿por qué? Porque los números de inflación empezaron a dar alto, y como empezaron a dar alto, el gobierno tiene miedo de que, si sigue devaluando el ritmo de la inflación, que es lo que venía haciendo antes, el traspaso a precios se acelere. Entonces, ahora la devaluación viene a un ritmo menor que la inflación. Pero eso implica estar pisando el tipo de cambio. Y entonces, en la medida que eso en algún momento se incere, obviamente va a tener su impacto primero en la inflación mayorista, y después más tarde en la minorista. Pero está en un círculo vicioso a lo demás. Es decir, más temprano que tarde, los argentinos debemos esperar una fuerte devaluación de nuestra moneda. Y lo único que puede evitar eso es que realmente se arme un plan económico, se acuerde con el FMI, sea creíble, y entonces se genere estabilidad cambiaria, y no esté miedo a correr al dólar para protegerse del peso. ¿Qué perspectivas augura usted que va a traer en relación a apoyo para renegociar con el Club de París, en todo caso, y con el FMI en la gira del presidente Fernández? Yo creo que hay que dar señales muchas más concretas de las que estamos dando. Es decir, el Club de París básicamente nos dijo primero acuerden con el fondo y después hablamos. Si no, no vamos a renegociar ni a patear los vencimientos. Entonces, es importante acordar con el FMI. Y parte del gobierno no quiere acordar con el FMI antes de las elecciones. Es decir, a gran parte del gobierno lo único que le importa es llegar a las legislativas y ganarlas, y después se verá. Es decir, que lo más probable es que haya un acuerdo con el FMI post-elecciones. Y ese acuerdo no necesariamente tiene que ser creíble, porque el fondo va a pedir algunas reformas que este gobierno no quiere hacer. Y estos pedidos de pagar más años a menor tasa, no creo que déjeme ir a hacerte cambiarlo. En materia de inversiones, en estos momentos, ¿cómo estamos? En cuanto a inversiones, ya sea inversión extranjera, que uno imagina que debe ser muy magra, o inversiones por parte de argentinos que deciden romper el chanchito e invertir, ¿no? No, ninguna de las dos viene bien. También es muy difícil invertir en un país que tiene estos desequilibrios económicos. Es decir, allá con el gobierno anterior la inversión extranjera directa era mala y se trataba de mostrar cierta confianza, cierta credibilidad, que no se logró porque no bajábamos el déficit fiscal. Y la inversión argentina también es muy difícil. Es decir, en este momento lo que ocurre, y lo que ocurrió con la cuarentena extendida, prolongada, es que se quemaron ahorros para sobrevivir. Así que de ahí a invertir está muy lejos. No está el ambiente en inversión y lo jueces en los datos de empleo, de PBI, donde el empleo desde el 2013 y lo mismo el PBI. Bien, por último, estos apoyos que se dan a conocer públicamente por parte, en primer lugar, del gobierno de Portugal y posteriormente, en estas horas, por parte del gobierno español, ¿se pueden interpretar como apoyos reales que pueden hacer fuerza a la hora de negociar con el FMI o son simplemente declaraciones diplomáticas? Y es más diplomático que lo que cree. Y obviamente que suma, pero acá lo que va a cambiar un poco la ecuación es que realmente el gobierno se siente con el FMI y le diga que vamos a bajar el déficit fiscal en tanto tiempo y de manera. Al final del día lo que cuenta es eso. Fíjate lo que está pasando con Italia, con Mario Tagli, que planteó muy concretamente lo que quiere hacer. Si alguien lo haga, puede ser otra cosa. Pero el planteo está hecho. En Argentina no hay ningún planteo de esto. Muy bien. Kachanowski, muy amable como siempre, muy gentil por atendernos. Que tenga una buena mañana.